Aquí, 18 de septiembre, independiente de Chile. ¿Cuándo Chile ha sido independiente? Si Chile tiene que hacer lo que dice Estados Unidos, lo que dice Inglaterra, porque Inglaterra cuando ha producido cobre, por ocho, sudamos. ¿Cuánto nos robó España? ¿Cuánto nos robó España? Y ni siquiera le han organizado la mitad de un centavo. Ellos fueron los primeros ladrones y no le llamaron descubridores.